qué tal amigos una vez más nos encontramos recorriendo parte de lo que es Lima y en este caso nos encontramos en lo que es la avenida de los héroes distrito de San Juan de Miraflores aún se aprecia que no terminan las obras de la avenida mencionada tan con el carril el carril oxida todavía en construcción estamos dentro de lo que es uno de los trenes de la avenida 1 del metro de Lima y siguen las obras de la avenida de los héroes esta es la avenida de San Juan, la avenida de Dios en esta parte sí, bueno, sigue todavía, bueno mejor dicho, falta culminar ciertos tramos falta la parte de la pista auxiliar y al menos han abierto esta parte estamos acercándonos a la estación Otocongo, está el Cine Star Multicines el Cine Star Multicines la gente está luego necesariamente todavía falta la vía auxiliar todavía falta remodelar el Cine Star Multicines la gente está luego necesaria el Cine Star Multicines el Cine Star Multicines el Tine del Cine Star Multicines el Cine Star Multicines Gracias. Sigue veniendo los héroes, bueno esta parte está culminada, ya ingresamos a lo que es el puente Atokongo. Lo que es la parte de la Panamericana Sur, la carretera Panamericana Sur, que es el kilómetro diez y medio, al fondo está Sur. Todavía no ha quitado avión auxiliar o lo que es para los Panamericanos, habían puesto una serie de señales, un carril exclusivo. Bueno, aún todavía no lo retiran. Ya estamos ya entrando al Surco, distrito de Surco. Voy a venir Caminos del Inca. Y entramos a la avenida Tomás Marzano. Vamos a llegar a la estación Jorge Chávez, que tiene que ver con la avenida Jorge Chávez y honor a nuestro héroe de la aviación. La positiva es la línea de Pente 35V, que tiene que ver con laps Juventus anul 36V. ¡Gracias!